¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chabalante. Voy a hacer un nuevo episodio de MASH, DOLOR 2, de Watchdog. Este episodio, en serio, que es... Esta misión es dificilísima, es muy muy difícil. Es la primera misión que me ha tocado tan tan difícil. Se lo juro, voy a tener que nuevamente analizarla porque ya no me acuerdo en qué exactamente, en qué sitios está la gente. Tengo que ver por qué, porque lo que pasa es que aquí, en este caso en especial, aunque tú llames a un sicario, aunque llames a quien quieras llamar, no te va a servir mucho. Porque la verdad que, si quisieras pasar la seguridad que tiene este sitio, la única forma de pasarlo vendría a ser que nadie te vea, absolutamente nadie. No meter bulla, no llamar a policía, no llamar a nadie, porque, como les vuelvo a repetir, la seguridad que tiene este sitio es muchísima. Y apenas suena la alarma ya perdiste todo el poder que tenías, ¿ok? No hay forma de que lo vuelvas a obtener, no hay forma, eso ya, olvídense. Entonces voy a soltar un poco esto, quiero ver esto aquí un poco. Yo puedo controlar esto si se dan cuenta, podría llamar a otro tipo, pero no lo voy a hacer, voy a dejarlo todo así de lado. Ya tenemos identificada a la gente que queremos matar, el único ingreso que tenemos como clave es por el lado de acá, o sea, por este lado. A mi parecerá, no es tanta gente que tiene, como por decir así, acceso a este sitio. Así que no digamos que, ok, es demasiada gente, no, no es así. El tipo va a venir y entrar, yo me lo voy a bajar. Pero, no me pueden ver, si me ven, cagué, eso se los digo, no me puede ver nadie. Entonces tengo que lograr hacer todo esto a los ninja, ¿ok? Entonces ya nos fijamos, allá está el tipo de la tarjeta, le podemos robar la tarjeta, así que eso no hay problema. Ya tendríamos acceso a todos los sitios, a todos, absurdamente. Fíjense que ahí está el servidor, pero aquí hay algo. Que no lo podemos... Entonces ahora la pregunta es... La pregunta es, ¿cómo me deshago del que está arriba, que está observando al que está acá abajo? Hay uno que da vueltas, o sea, que tiene una rutina en especial. Pero claro, tengo que primero, para poder entrar ahí, tendría que deshacerme del que está arriba, porque comprenderán que si no hago eso, obviamente voy a ser visto por cualquiera, ¿no? Yo no sé por qué me salió... Ah, seguramente la cámara me estaba dando a mí. No entendí por qué me salió, que me estaban viendo, si ahí no había nadie. Bueno, ok. Entonces vamos a trabajar en pro a tratar de conseguir... Lo que quiero hacer con esto es sacarme a todos los de encima, ¿ok? Sin que se den cuenta. Entonces... Esa es mi misión principal. Aún hasta el momento no lo logro, ¿ok? No puedo hablar que lo logré, que no lo logré, que lo que sea, porque no lo he logrado. O sea, y tengo ahí unos tipos abajo, fíjense. Y allá son dos, si se dan cuenta. No es que sea uno, o sea, tendría que probablemente bordear esto, por decir así. Creo, ¿ah? No estoy tan seguro tampoco. No me pueden ver, así que... No sé, un segundo me salió este tipo de Magikers. O sea, esta buena, espérense. Entonces, volviendo a la acción ninja, porque esto es la acción ninja Turtle, vamos a intentar agarrar a este tipo por la espalda sin que se dé cuenta. Entonces voy a, obviamente, querer acabar con ella también. Que gracias a Dios no se dio cuenta. No se dio cuenta de que estábamos ahí. Así que todo fue ninja. Ya no tiene un vigilante el tipo. Solamente está él y otro más. Entonces quiero un poco fijarme. Tengo AS, tengo AS. Tengo AS abajo y tengo AS allá también. Entonces son dos. Y tengo uno que está cooperando por el lado de allá. Entonces probablemente me convenga también neutralizar a este. Sin que me vean, obviamente. Me acuerdo que en el último episodio que hice, yo lo hice como estilo así como ninja. No, no ninja nada, que estilo hardcore. Y fue imposible hacerlo. O sea, realmente imposible. Así que nada, esperemos un segundo para hacer mi café. Un poquito de café. Entonces volvimos a la acción ninja. Ahora, tendríamos que revisar bien y ver que nos falta. La verdad, ya tenemos neutralizado a todos los que están a este lado. Ahora mi pregunta es, bueno, tengo que tener mucho cuidado para bajar por acá. Si limpiar adentro y ya estoy listo prácticamente. Entonces para llegar al tipo que está al otro lado, a ese tipo. Fíjense que ese tipo es el que me caga en este momento. Es el único. Porque creo que estas murallas separan la salida. Así que... Da lo mismo. Fíjense que separan la salida, ¿eh? Son esos dos. Si... Si pudiera entrar sin que él me viera. O ella me viera porque es mujer. Eh... Cambiaría mi vida entera. Al final... No sé si les conté la verdad. A lo mejor ni siquiera les conté. Que compré nuevas pilas y... Mejore... Ya no me tuvo problemas con Armando. Pues no quiero que me vean, ¿ah? Porque sinceramente es como que... Sería la perdición de mi vida. Entonces ella... Por ahora ahí no me logra ver. Fíjense. Ella es súper fácil matarla. Pero tenemos a la que está parada al fondo. Que no sería fácil matarla, ¿no? Porque está observando desde allá. Y la única forma en que lo podríamos lograr es que ella camine hacia otro lado y no mire. Es como la única forma. Por ejemplo, ahí se está moviendo. Y yo ahí tendría que aprovechar el momento para poder... Solta, sal, 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 sal. Aprovechar el momento para hacer esto, ¿ok? Yo me... O sea, a ver. Hay un momento donde... Donde entra... Donde entra... Matarla, ¿no? Pero igual si hubiéramos bajado por allá ahora sí yo creo que es un poco más inteligente tal vez. Entonces tal vez... Es que lo que no quiero es hacer... Lo que no quiero es llamar la atención de nadie. Ni aturdir a nadie. Porque... Al final eso no me da... Como la perspectiva. Fíjense que estoy como súper oscuro. O sea, súper... Ah, fíjense. Y ahí hay un... Un... ¿Cómo se llama? Una barrera de seguridad. ¿Vieron eso? Ah, me dice... Cuidado, Marcus va a ser detectado. Ok, y la tipa sigue parada ahí... Tengo que irme de acá. No me conviene estar ahí. Tal vez para lo único que me convendría es como... No, tengo que irme de ahí. Ella caminó en algún momento. No sé por qué ahora no camina. No, no. Entonces... Ok, ahí viene la tipa. No, es esa, es esa, es esa. Esa es. Entonces, no era esa. Era la que estabas adentro. ¿Se dieron cuenta? Entonces... Tendría que caminar... Verga. Verga, weón. No sé, no me está viendo. Pero... Tengo que hacerlo rápido porque... De lo contrario... Me voy a meter en un lío gigantesco. O sea, eso era. Entonces, nadie se enteró de nada. Todo ha sido... O sea, todo ha sido perfecto. Entonces, ya tengo acceso a acá. Ya tengo acceso a acá. Tengo que intentar hacer esto, no me han visto, ojo, estoy acá escondido, nadie sabe donde estoy Me tengo que ir, vámonos Hay que ir a Rusia, no sé, espero que sí, espero que no tome de nuevo No, hijo de la puta, ya, bueno, voy a tener que hacerlo o no chicos, voy a paussear y lo voy a hacer de nuevo, ok Entonces, volvamos a la acción chicos, ya estamos de vuelta, ahora, viene la policía a sacar, que era lo que estaba pasando antes, ¿se acuerdan? Y eso es todo, o sea, hasta el momento, bueno, no me han pillado, gracias a Dios Uff, viene esto, mierda Esto de los Captures sucede porque, porque tengo un agua de Pokémon, es por eso Entonces ya, bueno, ya resulta que, bueno, ya saben, acabamos de cumplir la misión Tenemos que irnos del sitio Creo que esta ha sido la misión más fuerte que he cumplido, o sea, la más complicada Que he tenido que repetirla tantas veces, es la primera No había otra, la verdad Me costó ¿Para qué estamos con cosas? Así que, realmente le doy, eh, ¿dónde estoy? Ah, estoy súper cerca Le doy mérito a esta misión, la verdad En serio Una misión bastante complicada, con muchos guardias Eh, con espacios cerrados Entonces, eso quiere decir de que Muy complicado de entrar y todo Pero bueno, al final después pude hacerlo La idea era hacerlo silenciosamente Y no quería repetir la misión diez veces ¿Por qué? ¿Para qué? Ustedes ya sabían cómo lo hice Y al final fue un error mío Correr hacia la reja y no correr hacia afuera, ¿no? Que el objetivo era correr hacia afuera Pero como no sabía, corría hacia la reja Y pareciera que me equivoqué Así que voy a tener que salir Por donde pueda, o sea Por acá Estaba ahí arriba Así que Mira, en el modo manualidad Y en el modo de concepto de juego Y todo Es bien entretenido En serio Pero Pero claro Como siempre Hasta el momento Yo creo que no No he seguido innovando tanto Yo creo que uno de los juegos Más bacanes que he visto en mi vida Es Red Dependention Que es un juego muy bueno Eh Con gran apertura de mapa Con gran cosas para hacer Misiones Capturas Bien entretenido Este juego también está dentro De los juegos que me han gustado bastante Pero No cumple tanto mis objetivos Como Como Player Por decir así ¿No? Entonces Ese es mi Mi concepto De como veo las cosas Yo creo que cada uno tiene su opinión Y Al final ustedes tienen que juzgar Si es que es bueno o no El juego ¿No? Y ver si es que les conviene jugarlo No Probablemente el video No lo van a ver No lo van a ver El mismo día que sale el juego Porque yo suelo grabar los videos después Y me doy el tiempo De poder jugarlos Cuando tengo tiempo Porque estudio y trabajo Y No No siempre tengo tiempo Eh Y no es que yo Si fuera por mi Yo grabaría todo el día En serio Es algo que Que me encanta hacer Pero no No tengo el tiempo La verdad Ni la plata Para poder subsistir De esto Eh Pero Como siempre lo digo Amo Hacer lo que amo hacer Y lo seguiré haciendo Mientras que pueda hacerlo Si el tiempo me da Si el concepto me da Eh Ya llevo dos años en esto Eh Y hasta el momento No ha perdido el interés O sea Sigue siendo lo mismo Sigo amando Haciendo esto Sigue siendo igual de interesante Igual de entretenido Eh Porque claro Cada vez salen juegos nuevos Y al final Esto es un ciclo Que no tiene No tiene fin Por decirlo de alguna forma Eh Como Amo hacer esto No No creo que cambie Lo dudo Lo que Lo que lo hace un poco más difícil Es Subir los videos Reenterizar los videos Editar los videos Yo no hago muchas miniaturas Como Como algunos Youtubers Que tienen muchos Escritores Yo la verdad Que no me No me preocupa tanto Eso Pero ya bueno Eso depende de cada uno La verdad No es algo que Que No sé Es algo de cada uno Hace Yo no sé Es que lo suficient No te suficient Me han ido a lo que D'arres Unas D'arres D'arres Nunca No No Estaba Dere No voy a dejarlo hacer eso. Mira, tiene el FBI en velocidad y va a ir a su corazón, así que quiero a todos. No podemos hacer esto sin uno. Es el concepto, uno nunca tiene que rendirse. Como que? Ahora les voy a decir algo. No vivimos en un estado de policía. No eres la policía secreta. Y la constitución no existe en tu web. Hemos expuesto tu plan para forzar a los hackers a ayudarte. DeadSec ha continuado a observar a ti. Por la ayuda de toda América libre. DeadSec ha dado la verdad. Haz lo que vas a hacer. Entonces yo les voy a decir algo que creo, ah. Que me parece que sí es cierto y que ustedes deberían tal vez investigar y averiguar un poquito sobre esto si es que les interesa el tema. Hubo un caso en el 2003 que se llamaba Snow. De un tipo que le decían Snow. Les voy a decir el nombre exacto del tipo porque lo tengo acá. Y este tipo trabajó en la CIA. Y dio a conocer una información muy importante y terminó. Terminó en Venezuela. Hasta el día de hoy está ahí. Y ahora se ve esto. Ahora lo sigo. Entonces me dice. Se llama Edward Snowden. Snowden. Así se dice. Entonces ese tipo es el tipo que dejó la cagada en Estados Unidos en el 2013. Así que véanlo si les interesa saber sobre eso. Es una historia real. Es una historia real que habla sobre esto. Así que se los aconsejo la verdad. Vean. Les va a gustar harto. Como que este juego. De cierto modo. Da a conocer que la. 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 constitución lo hacen igual, así que vean, vean, les va a gustar, es entretenido entonces, bueno, vamos a, vamos a ver algo viajamos acá, supuestamente esta es la misión más grande que podríamos haber hecho en el juego, o sea es lo que te dice el tipo te dice, si estás preparado para tener la misión más grande de tu vida, ven acá entonces, veamos que tan cierto es entonces, no sé, la verdad que no sé, no sé yo creo que puede ser una misión final, o puede ser una misión muy complicada y haber otra misión no tengo idea, por el momento la policía sigue corrupta y sigue siendo corrupta y se mete en tu vida completamente ese es el concepto, de pasar de partir con un concepto de una empresa privada que se cargaba de almacenar información y de como que, como saber de todos un poco y almacenarte y saber tu vida privada pasó a esta cosa, cambió completamente el rubro de la policía de todo lo que tiene que ver con operaciones del gobierno, como que cambió el concepto de watchdog, por decir así y watch es mirar y dog es perro, o sea, por decir así, los perros que miran o el perro que mira a una, no y ahí están las noticias, ahí están diciendo eso lo mismo que les estoy diciendo yo policía es corrupto se han arrestado un montón de gente y supuestamente ahora les voy a contar entonces un exploit es como un es como un abuso de algo o sea, yo con el exploit puedo abusar de un tema todo el tiempo, es como un error por decir así o no, no sé si un error pero una información que puede ser usada múltiples veces de forma negativa nunca positiva, la verdad entonces han sido arrestados y supuestamente el sistema operativo ha sido mejorado para que no siga sucediendo eso es mentira, pero bueno es mentira que lo hayan solucionado que haya habido un error una cosa así si bien ese documental o esa película les va a encantar porque ahí salieron muchas cosas mucho de esto Edward Snowder se llama Estos satélites ponen mucha data en mi rato. Este es el siguiente nivel, mi amigo. Estás esperando por tu oportunidad de acceder a Blue. Bueno, ahora podemos accederlos muy duro. Puedes pensar en poner un poco de algo en el siguiente satélite, marcha y pulga en el órbito. Entonces, quieren mandar una información arriba. O sea, un satélite, ¿no? Por ahí, mediante uno de esos misiles. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tan grande sea esta misión, la verdad. Ah, tengo que ir con el tipo este. Parece que ahí hay un policía. Entonces, vamos a ver dónde queda esto, porque no tengo idea. Ok. Está allá. Ok, ok, ok. Vamos entonces al sitio. Vamos a quitar un poco la música. Vamos. Este juego tiene el sonido bastante alto, pero no lo graba bastante bien el... No sé por qué hay juegos que no se graban bastante bien con el capturador. Sonido, por lo menos. Ahí, por entonces, se está escuchando bastante fuerte el sonido del auto. No, no. No, no. No sé exactamente lo que Dushan es para. ¿Crees que vamos a encontrar dígpics? ¿Has escuchado en nuestro convo, Sitar? Si nos vamos a dar un duchan dígpico, tenemos la última leverage. Sí, especialmente si es small o 40. Ha, 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 ha. ¡Guys! Y conoce él, su díg probablemente tiene su propio man bun. ¡Dude! Ha, ha, ha. Hipster díg. Me gusta, me gusta. Hola, soy Hipster Dick. Solo uso condones de caballos. Ha, 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 ha. Fue un circuncidado antes de que era muy bueno. Ha, ha, ha. Oh, no estoy muy bien. Ha, 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 ha. Eso es suficiente. Hemos desplazado a Pops aquí. No sé si esta es la misión final, la verdad. Pero ya estoy con el tiempo, chicos. Así que nada, voy a dejarlo hasta acá. Ok, vamos a ver. Entonces, pareciera que esto es como el final, ¿ah? Por lo que tengo entendido, por lo que entiendo. Pues vamos a ver esto y acá lo dejo hasta acá. Vamos a ver qué pasa aquí. Así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de Watchdog, chicos. ¡Has de hecho! No sé si esta no. Enfantadas a los jumbres. ¡Suscríbete a los próximos días! ¡Pueyr! No, no beso. No p遊ce mucho, Peewee. No, no te entiendo, Spine, Peewee. No te entiendes con los medidas que Galilee ha permitido... ...y proteger su propia propiedad. ...y proteger su propia inteligencia. …y proteger su propia inteligencia. ¿De acuerdo. Así que vamos a despedirte Así que eso chicos, cuídense